Declaraciones de Evelyn Matei en la mañana, después declaraciones de Evelyn Matei en la noche y también el presidente de la UDI, Javier Macaya, que habló hoy día. A ver, ¿qué es lo primero que tiene acá? Esto fue en el Mercurio el día domingo, cuerpo reportaje de 8. Si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva constitución. Esto desató la furia, tengo entendido. Me dieron información ultra secreta, me whatsappieron, ardía Roma. Y después, ese mismo día, en la tarde-noche, tiene que matizar un poquito, salir dibujándola y bajar un cambio. A ver, ¿qué dijo en tolerancia cero? Me encantaría votar a favor. Y si el texto fuese bastante parecido al texto de los expertos, que sí generó una... No te voy a decir que el texto es maravilloso, pero tenía la virtud, de alguna manera, de congregar a todos. Si el texto fuese así, no solamente votaría a favor, sino que saldría a hacer campaña por a favor, porque creo que sería muy bueno para el país. Pero tú indicas que no va a ser un texto tan parecido. Bueno, no sabemos. Yo creo que todavía está abierto, yo todavía tengo esperanza, viene todavía la fase, ¿no es cierto?, de los expertos. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Tengo la última, póngame, ahí está, a mi espalda, ahí está, declaraciones del presidente Laudi, Javier Macaia, pide sintonizar con la ciudadanía en el proceso constitucional, tras dicho de Matei. A ver, Fidel Espinosa, ¿qué le pareció a las declaraciones de Beli Matei, que ella no está dispuesta a poner su imagen, su capital político? Bueno, yo creo que el capital, yo creo primero que el capital político siempre hay que ponerlo a disposición del país, cuando se trata de cosas que obviamente involucren las necesidades de la gente. Ahí debe estar el capital político, no solamente para una ventaja política electoral, lo primero. Claramente hay un cambio de posición entre lo que sale en el diario y lo que dice en la noche, porque tienen que haber llamadas, ha habido llamadas muy... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cree usted que pasó? Yo creo que hubo llamadas de mucho disgusto de la gente, o del propio José Antonio Kass, que provocaron que ella tratara de minimizar lo que dijo en el diario. En el diario fue clara y concreta. En la noche ella dice, me gustaría votar a favor. Sí concuerdo con ella en una cosa, el texto del comité experto recibió, creo yo, una amplitud, fue más transversal, y por lo tanto desde ese punto de vista, si la nueva constitución que quiere presentar republicano se acercara a esas posiciones, yo creo que habría posibilidad hoy día de pelear un resultado a favor. Pero hay muchas cosas que están extremando. Lo mismo que te decía cuando ellos hablaron de los precios de Punta Peu, como que Elwin no lo quiera reconocer o no lo diga, partieron sectores republicanos diciendo que iban a salir libres, poco menos todos los que violaron los derechos humanos, y eso es inaceptable para nuestros días. Por ejemplo, están extremando oposiciones en lo que decíamos hace un rato, ellos están hablando intrínsecamente de echar atrás un avance importante que tuvo Chile en el tema de las tres causales para la interrupción del embarazo, que no las voy a repetir porque todo el país ya conoce cuáles son, y en otras materias. Entonces, por lo tanto, creo yo que si republicano lograra sintonizar con la ciudadanía, como dice Macay ahí, obviamente que habría posibilidad de un resultado a favor y de que esas voces que hoy día han salido antes del texto, yo comparto eso, cuando termino, cuando termino, yo no puedo concebir que personas que se creen, que tienen bagaje en la política, salgan destruyendo un texto que todavía no conocemos. Yo todavía no conozco el texto. Y cuando lo conozcamos, vamos a tener una opinión. A ver, Aldo, yo creo que, derechamente, la candidata presidencial, porque, digamos las cosas claramente, es candidata presidencial de la UDI, doña Evelyn Matei. Ella es candidata presidencial, así por lo demás, explícitamente, me parece que ya está muy nítidamente dibujada por la brama. Ahora bien, ¿se equivocó? ¿Y por qué se equivocó, Gonzalo? Se equivocó porque, a mí escucho, está incurriendo un error muy grave que hay que tratar de quedar bien con todos. Tú no puedes tratar de quedar bien con todos, porque al final del día no quedas bien con nadie. Pero ¿con quién quiso quedar bien? Ella quiso quedar bien, empatizar con los sectores de centro izquierda, que pensaron que las seguras encuestas estaban indicando que habría un porcentaje mayoritario. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba contento con esta declaración, por ejemplo? ¿Quién es el más contento de todos? Señor Lorca, me aplaudió. Él, y aparte, señor Lorca. Señor Cataldo. El flamante presidente del Partido Comunista de Chile, don Lautaro Carmona. A ver. ¿Quién señaló que, de rechazarse esto, que vamos a rechazar, entonces sigue vigente el mandato. Por lo tanto, vamos a un nuevo proceso. Y si no le gusta el nuevo proceso, vamos a otro. Y si no le gusta, a otro y a otro. Y damos 36 mil millones gastados al primer proceso solamente. Una cosa, un detalle. La carga, y ahora voy a establecer la relación, transportada por los puertos chilenos, bajó al nivel de hace 10 años atrás. ¿Saben qué significa eso? No hay inversión. ¿Qué inversionista, en su sano juicio, va a invertir en un país con inestabilidad constitucional? Ningún inversionista. ¿Saben lo que significa, en puestas de trabajo, en riqueza por este país, que la carga transportada por los puertos chilenos haya bajado al nivel de 10 años atrás? Increíble. Bueno, eso pasa en un país que tiene inestabilidad constitucional y política. En consecuencia, debemos cerrar esto ya. Los únicos que ganan son los señores Varadit, mi colega Stingo, la señorita Valdebenito, y la voz explícita, categórica, precisa y contundente del flamante presidente del Partido Comunista, de la octava de Carmona. Ellos son los más interesados en que esto se eternice. ¿Por quién pierde? Chile. Mira, acá tengo las declaraciones del nuevo presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Viren que Bárbara Figueroa se vuelve a Chile. Nuevo presidente del Partido Comunista, enmiendas aprobadas en el Consejo Constitucional, son la refundación del capitalismo neoliberal. Refundación del capitalismo neoliberal. Yo estaba hablando con Karim Bianchi, con el senador, antes de partir del programa, y yo le preguntaba, A ver, senador, si esto llegase a ganar el en contra, que todas las encuestas están diciendo que va a ganar el en contra, ¿vamos a seguir en el lube eterno, buscando una nueva constitución, o nos quedamos con la anterior? ¿Qué es lo que dicen ustedes, lo que se habla dentro del Senado? Yo creo que es difícil, porque si se aprobase esta, yo creo que también queda una puerta abierta grande por esto, porque el país ha demostrado una bipolaridad política. El país no es per se republicano, ni pinochetista. Entonces, yo creo que los cambios a futuro podrán verse en el Congreso también, pero yo creo que efectivamente hay que dar certeza. O sea, no podemos eternizar esta discusión. Entonces, esa es la primera cosa que hay que hacer acá. Ya, por eso, la pregunta es, no, si llegase a ganar el en contra, no, no, la clase política tiene que dar garantía de que esto no se eterniza. Y ahora hay que hacer cambios de las materias que importan, porque ninguna de las materias que evocaron esto, no sé, las pensiones, la educación, la vivienda, después se sumó la seguridad, no están colocadas como materia principal, y no van a ser parte de los cambios porque son materias legales. Entonces, pero lo primero es, no se puede eternizar una discusión. Pero el problema que tenemos acá, y que tiene la derecha, el dilema, es si es Caz o es Evelyn Matei. Entonces, vamos a ver en este proceso, ventajas por aquí, por allá, y yo creo que ahí se pierde el foco, porque se está presidencializando un proceso. Entonces, yo creo que acá, el señor Macaya habló, yo creo que Macaya mató a la UDI. Si, cuando Macaya firma esto, toda la gente de la UDI se echó en contra de esto, porque no quería un proceso. Entonces, la única cosa que le queda a Macaya para que su partido siga vivo, es que Matei sea presidenta. Si no, se le fue el partido, y toda su militancia se le va a ir al republicano, que es lo que realmente sentía, y no sentía lo que sentía Javier Macaya. La bombita está acá, claramente. Tan chelevamos con republicanos, viendo qué sucede con todo el proceso constitucional. Lo primero es que yo no sería tan categórico, tan tajante, en decir que este proceso se fue a la cresta. Sabemos que las encuestas están marcando un rechazo, si fuera este fin de semana. Pero ojo que esto es política, y en política todo se puede dar vuelta, con una buena campaña comunicacional, con ciertos elementos que tú instalas en la agenda pública, con un par de bolseros que hagan la pega, y una encuesta se puede dar vuelta, y tú si transformas este proceso, en un plebiscito respecto de la figura de Gabriel Boric, tú quizás la ganás. Pero eso va a depender de la campaña que realicí, de lo que terminé aprobando en el Consejo Constitucional, de que tengamos una Constitución que logre empatizar, como dice Macaya, con las demandas de la ciudadanía, y creo que en ese sentido, al menos las más populares, protección de la propiedad privada, los ahorros personales, está, libertad de elección en materia de salud, está, derecho de preferencia del papá a educar a sus hijos, está, derecho de vivienda, de vivienda adecuada, con preferencia propia, está también. O sea, los puntos, los puntos con los que siguen... La primera vivienda está... Sí, que también es un elemento comunicacional, Fidel, si seamos sinceros, a mí me carga jugar a esta cuestión, de empezar a taparse con un dedo, esa es una medida, que lo que busca es aumentar la... Así de simple. Entonces, el proceso, ojo, que si bien hoy día está marcando un rechazo, este proceso se puede dar vuelta, con un texto, donde la centro izquierda diga, yo me siento cómodo, y cuando Evelyn Matei, saca estas declaraciones, acá tenemos derecha y centro izquierda, en este panel, yo lo único que vi a aplaudir, fue a Gustavo Lorca, de la izquierda más radical de este país, la centro izquierda, está analizando, acá Toma Elwin, Gabriel en parte, están diciendo, ojo, atención, que acá no estamos hablando, de que vamos a deconstruir el país, en 12 naciones distintas, no estamos hablando, de que vamos a eliminar el poder judicial, no estamos hablando, de que vamos a eliminar el senado, estamos hablando de contribuciones, de la constitución, que a algunos no nos parece, yo estoy a favor de la eliminación, de las constituciones, pero no creo que sea tema constitucional, se dan cuenta la diferencia, en el matiz de lo que estamos conversando, es un tema sustancial, dame un segundo, un segundo,